Palacio Nacional de El Salvador. El edificio que una vez albergó a los tres poderes del Estado fue declarado el 10 de julio de 1980 como Monumento Nacional, por medio del Decreto Legislativo número 316. Inaugurado el 1 de marzo de 1911, el Palacio Nacional fue llamado en sus inicios el Palacio del Café, ya que a través de un decreto legislativo se estipuló que por cada quintal de café exportado se invertiría un colón para levantar la obra. En total se utilizaron 50.000 colones. El Palacio Nacional es el edificio más emblemático que tiene El Salvador. Responde a muchos estilos arquitectónicos, es neoclásico, pero posee otras influencias por lo que podemos decir que es un estilo ecléctico, indicó la directora nacional de Patrimonio, María Isaura Arauz. La edificación ocupa un perímetro de 74 metros por lado y tiene un patio central en forma de cruz griega donde se ubica el Jardín Central. Por su organización espacial se define como un claustro. En la actualidad, la edificación recibe a cientos de visitantes que aprecian su diseño arquitectónico, muebles, obras de arte e historia, pero por décadas, el Palacio Nacional fue sede de los tres poderes del Estado. El Salón Azul, declarado Monumento Histórico Nacional en 1974, fue la sede de la Asamblea Legislativa. El espacio conserva curules y sillas originales de los diputados, así como el palco para la prensa. En el Salón Rosado tuvo su sede la Corte Suprema de Justicia de 1911 a 1974. En sus paredes se conserva la pintura del primer escudo salvadoreño. El Salón Amarillo sirvió, hasta 1930, como despacho del presidente de la República, cuya administración tenía a disposición el Salón Rojo, en el cual se pueden apreciar los medallones con los nombres de los 14 departamentos de El Salvador, así como retratos de los expresidentes Fernando Figueroa, Francisco Morazán, Francisco Menéndez, Rafael Campos, Gerardo Barrios y Manuel Enrique Araujo, de quien se cree fue velado en este salón tras su asesinato en 1913. El Salón Rojo era el salón de protocolo del presidente. Allí recibía las credenciales de los embajadores acreditados en el país. El inmueble tiene 104 habitaciones, cada una con una tipología impresionante, pisos venecianos, pinturas murales irrepetibles, agregó la arquitecta Arauz. Uno de estos espacios es el Salón Jaguar, donde se visualiza la conceptualización de la cultura indígena a través de elementos mitológicos plasmados en sus paredes. El edificio cuenta además con decoraciones neorrenacentistas y neogóticas, portones, y otras decoraciones en bronce y hierro de estilo Art Nouveau. La construcción de un palacio nacional que albergara a todo el estado fue un proyecto del gobierno del capitán general Gerardo Barrios, aunque fue construido entre 1866 y 1870, en el periodo del presidente Francisco Dueñas. La obra estuvo a cargo de los artesanos salvadoreños Ildefonso Marín y José Dolores Melara. Lamentablemente la estructura fue consumida por un incendio en 1889. En 1903, el presidente Pedro José Escalón realizó un concurso para el plano iconográfico y el ganador fue el ingeniero José Emilio Alcaine. Los planos se enviaron a Alemania, donde se elaboraron, pieza por pieza, las estructuras metálicas antisísmicas. La construcción inició en 1905 y estuvo a cargo de los ingenieros salvadoreños, José Emilio Alcaine y José María Peralta Lagos, y como maestro de obra el arquitecto Pascasio González. Finalizó en 1911 en la presidencia de Fernando Figueroa. Hoy, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural conmemora la declaratoria como monumento nacional del Palacio Nacional de El Salvador, por medio del Decreto Legislativo número 316, de fecha 10 de julio de 1980, publicado en el Diario Oficial número 130, tomo número 268, de fecha 10 de julio de 1980. Además el edificio posee desde el año 2005 el Escudo Azul, que es el emblema establecido en la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Miles de turistas abarrotan el restaurado Palacio Nacional, en el centro de San Salvador. Uno de los destinos más visitados por los turistas nacionales e internacionales es el Centro Histórico de San Salvador, el cual incorpora historia e imponentes infraestructuras, una de ellas es el Palacio Nacional. Por esta razón, su restauración ha sido una de las prioridades para el mandatario. Estamos rescatando nuestro patrimonio cultural, a la vez que construimos nuestra nueva historia. Nuestro Palacio Nacional, abierto a partir de mañana, todos los días, de 10 de la mañana hasta la medianoche, señaló el presidente Bukele el pasado viernes, 2 de agosto. Ilustración del restaurado Palacio Nacional, que incluye el nuevo jardín, el nuevo espejo de agua, las siete araucarias, y el palacete que se construirá al restaurar y ampliar la antigua casa del autor de nuestra oración a la bandera, añadió el jefe de Estado. Luego de la descripción de los trabajos presentada por el presidente Bukele, los salvadoreños y turistas no se han hecho esperar para conocer de primera mano cada detalle de la histórica edificación. Con la revitalización del Palacio Nacional, los salvadoreños tendrán acceso a un legado histórico y cultural. San Salvador es una ciudad que guarda mucha historia, pero asimismo suma más acontecimientos, entre ellos, incendios, terremotos, daños irreversibles a edificaciones históricas son parte del día a día, y que acaban con la historia urbanística y arquitectónica de la ciudad. En el libro Estampas del Viejo San Salvador de 1978 del periodista Julio C. Castro, relata que nuestro suntuoso Palacio Nacional fue construido durante los años 1904 a 1911, en esa bellísima construcción, artesanos netamente salvadoreños de aquellos tiempos, pusieron todo su arte y su entusiasmo a fin de dotar a nuestra capital, de un magnífico edificio. Cabe recordar que el Palacio Nacional es el último construido en la ciudad, ya que el primero se perdió durante un voraz incendio el 19 de noviembre de 1889.